Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén, y bueno, para quienes me escuchan, hoy quiero hablar un poco, un poquito acerca de... pues, un tema que siento que ha sido una constante desde que tenía 18 años más o menos en mi vida, gracias a Internet, porque pude enterarme de la energía libre o energía radiante. Muchos de ustedes quizá ya han escuchado acerca de esto, sin embargo, a veces como que pareciera la misma canción, ¿verdad? A mí me ha tocado que alguna vez una chava ahí me decía, oye, estoy cantando una nueva canción, otra vez, que de hecho no la he estudiado, ya la sugeré, la historia entre tus dedos, nace la canto más que en italiano, y siempre me decía, oye, vas a ser nuevo con esa canción. Entonces, parecieron una canzoneta, pues que siempre llaman obsesión, sin embargo, no nos cuantos necesarios, que no tenemos nada contra ellos, digo, todos los años que hacen buenas obras, incluso en el informe del presidente, el licenciado de Bekepeya Neto, como dijeron por ahí, pues escuchan, pues si uno escucha solamente su informe, pues pareciera realmente algo maravilloso, pero sin embargo nuestras cifras que logramos buscar, pues no cuadran en lo absoluto, con todas las maravillas que nos quieren mostrar esos gobernantes, nosotros no estamos en contra de ningún gobernante, ni con el empresario, ni cosas así, no, no, simplemente al igual que con las mujeres, pues pienso que somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos, también sentimos, también pensamos distinto y pues somos seres humanos expuestos al error, no hay nada ahí perfecto, ¿no? Entonces, esos mismos gobernantes podrían hacer las cosas de forma distinta si se les permitiera, muchas veces los, el consenso de Washington o el Banco Mundial o el Banco Mundial o el Banco Mundial Internacional, no permiten esas políticas, incluso hay un documental, Science, donde menciona a los asesinos económicos, ¿no? Ellos envían a su gente para convencer a los gobernantes, a nuestros gobernantes, y si nuestros gobernantes no aceptan, pues francamente saben que están muertos, y es el que sigue y el que sigue, y esto, hay que mencionarlo, hay pocos héroes, pocos, perdón, de los héroes en nuestro sistema político, sobre todo en América Latina que ha quedado bajo el yugo, como Israel que tuvo bajo el yugo de Egipto, así también nosotros, Latinoamérica está enviando a su gente como, parece que no, pues es una especie de esclatitud a los Estados Unidos, de hecho la función que tuvo Israel de llevar la luz al mundo de todo eso, ahora la tiene Latinoamérica, hace que ha estado un poco ese conocimiento, pero lo que voy a estar en, este, si no acepto, pues, te matamos, ese es el el mensaje que se les da a los gobernantes, pues a poco, bueno, es una desgracia, eh, que nuestros gobernantes, pues, siempre acepten este modelo, estos modelos, que son impuestos por ellos, o sea, incluso aunque quisieran hablar de esto, pues, quizás no los dejan, quizás no los dejan, han habido pocos gobernantes que se han, eh, distanciado, me parece que en Guatemala, en Guatemala y algunos otros países, pocos, se han resistido, pero bueno, en los demás países latroamericanos, pues, siempre se ha seguido esta política, y, y si es, parece una canción esta de la energía radiante, pero sin embargo, ellos, por ejemplo, George Bush, siempre era el mismo discurso, o, este, armas de destrucción masiva, armas de destrucción masiva, y armas de destrucción masiva, en todos los discursos, eran esas dichosas armas de destrucción masiva, que jamás encontraron, o sea, esas armas de destrucción masiva, que ellos decían que ven Irak, barriendo en todo, eh, y no existieron. Estados Unidos ya ha perdido dos guerras, en Vietnam, y también en Irak, no han salido diversos, pues, realmente, ya han perdido dos guerras, y, y, y no han querido acertar, y eso le que ganó, supuestamente, la guerra fría, como dijera Al-Halife, un, este, político mexicano, pues, está muy entre, entre lo dicho, entre la guerra, por ejemplo, Rusia, y China, siempre han sido potencias, han sido potencias muy apartadas del mundo, quizá, pero, este, incluso se sabe que, pues, Rusia te guió su caída, ¿no?, o sea, siempre han tenido el poder, han seguido en su, en su, en su, en su imperio, lo que pasa es que, hay formas de, de luchar, al menos, o sea, si vemos Hitler, este, Napoleón, Santana, eh, fueron temerarios, fueron, temerarios, bien lo dice Platón, que no hay que ser temerarios, sino valientes, el temerario es el que se avienta a lo que sea, este, no importa, este, yo puedo, yo me aviento, si puedo, este, no mide las consecuencias, ¿no?, entonces, es algo muy, macabro, muy triste, si quieres, esa doctrina de la temeraridad, ese temerario, porque, eh, pues, nunca ha funcionado, a México le costó la mitad de su territorio nacional, ese temerario, o sea, ¿cuándo se ha visto que, eh, eh, digamos, un gobernante vaya a luchar, pues, antes de la antigüedad, cuando había honor, cuando la gente era de honor todavía, ¿no?, este, pero, pues, la, la técnica europea es, no es como la, aquí en México, donde la guerra estaba, realmente, eh, pues, aquí era por el calendario, ¿no?, era como, o sea, estar fuera del calendario, incluso uno lo ve en los actos litúrgicos de la iglesia católica, pues, van de acuerdo a un calendario, ¿no?, no van a festejar Navidad en una fecha que no es Navidad, y, y así ellos, o sea, no pueden ser del baño en la calle, o sea, por reglas de urbanidad, ¿no?, igual la guerra, o sea, ellos en la guerra estaban tan, pues, tan elevados, que en la guerra se hacían ciertos, ciertas fechas, con ciertas reglas, y no se mataba el enemigo, o sea, eso no significa el grado de, de humanidad que habían llegado, ¿no?, pero, bueno, entonces, ese discurso de, ahora vamos a la destrucción de, de destrucción masiva, este, 11 de septiembre, 12 de septiembre, o varias, o sea, siempre repiten el mismo discurso, y lo repiten un millón de veces, entonces, cuando lo repiten un millón de veces, ese discurso del petróleo, que vamos a luchar por el petróleo, y solamente tenemos el petróleo, y desgraciadamente, toda nuestra estructura en México está en base del petróleo, jamás vamos a lograr una independencia económica, si nosotros nos regemos por los esquemas de los Estados Unidos, en base a los hidrocarburos, el petróleo, el gas, por ejemplo, Jandife, y todos los del PRD, bueno, con unos evolucionarios que creen que son, no son evolucionarios, si, realmente, solamente proponen el petróleo, ¿y por qué le entran el petróleo? Porque ahí es el dinero, no le entran el petróleo, por ninguna otra razón, y el petróleo ya lo controlan unas 10 o 15 familias, y no lo van a soltar, así, llegan marchas, así los de ese que digan que son XXX, pues no, ellos, francamente, ya son modus vivendi, y nosotros no los vamos a quitar de su modus vivendi, y la única manera de quitar de su modus vivendi, pues no vamos a dar lo que fuera de gasolina, y gas, ¿sí? Pues quizá energía eléctrica es lo más cercano que conocemos, ¿no? Que podría sustituir a eso, para no hacer nuestro imperio más grande. Entonces, esto de servir la energía radiante, la energía libre, pues primero es convencer a los demás como cuando dijéramos, no tienes otra opción, no tienes que convencer. Y sin embargo, si nos expliquen que esa forma alimentarnos hasta mal, alimentarnos a pura Coca-Cola, y comida y tal, y todo eso, y por eso no estamos tan saludables, por eso en México tenemos el primer lugar de gordos en el mundo, y estamos reprobados en matemáticas, y somos el país, no solamente el más gordo del mundo, sino, aparte, problemas secuestros, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, el presidente Peña Nieto, este, de Hollywood, libre, bueno, no voy a decir justamente, no hay un polis y todo eso, se deja a Flores Casero, ¿no? Eh, libre, una criminal que fue, se dirigió a su cuerpo, por pies para la sesga, y bueno, eso es algo terrible, ¿no? Voy a acabar esto en los clips para seguir hablando un poquito de la energía radiante, que pareciera que está riscando con otros temas, pero, en realidad es eso, o sea, si nosotros dábamos la opción, que es la música popular, y nos meten en la cabeza, o sea, yo recuerdo, de niño siempre pensé que los videos eran los máximos, videos más que yo tenía de félix, pero no había más, eso era lo máximo, y cuando vas a la escuela hay discursos que hay infinidad de músicos que han sido, o sea, de siglos, de siglos, y tradiciones de su música es dificilísimo, que refiere mucho más a ellos porque está mucho más difícil que otras canciones, ¿no? Entonces, te das cuenta que viviste en un sueño donde los que te pidieron que eran los mejores, no, no sé si estaba hablando de los sabores como de San Angelo, pero bueno, no son los mejores, ¿no? Entonces, así como que se destruye todo tu, todo eso, esas tendencias que también, yo no sé si me gusta que sea nada, a mí me gusta mucho ese tipo de música, ¿a quién no le gusta? No, o sea, pero, no es lo único, sí, y también en la energía con petróleo, que somos petróleos, y el Pemex, y Petrobras, y Pemex, y no salimos de nuestra canción de Pemex, y Pemex, que francamente, nunca los ha beneficiado, ni siquiera con las alocaunas, nunca hizo nada en realidad, porque nunca han conseguido un beneficio, ellos dicen que el beneficio es que sostienen al país. ¿Cuándo les ha llegado a ustedes un bono, así como el que les llega a nuestros gobernantes? Ahí están 100 pesos, ni siquiera 100 pesos, ¿eh? Entiendes que el de los beneficios que está generando un Pemex para ti, para tu familia, nunca, nunca, al contrario, sigues subiendo una canción, y así, mes por mes, allá acabo de escuchar que acaba de subir, ¿no? Entonces, todo está ligado, tanto en el nivel de cultura, ¿no? Por eso se le quita el presupuesto de la cultura, ¿por qué? Porque son los que más protestan en el ámbito, digamos, académico, ¿no? Y también en la educación, ¿no? Entonces, una de las cláusulas del Fondo Monetario Internacional es que si les prestan dinero, una de las cláusulas del Fondo Monetario, una de las cláusulas del Fondo Monetario Internacional es que no se invierta en la educación, ¿no? Entonces, o mejor dicho, sí, así es. Y bueno, voy a dejar esas capsulitas acá, ahorita se ha ido a hablarlo, porque si no, luego no puedo subir los videos porque están muy pesados, donde hay excesos. Un taludo, que se encuentren muy bien.